Cuando se cierra la puerta de tu casa Mientras miras este informe, una mujer en el mundo está siendo maltratada Puede ser tu madre, tu vecina, tu hija o hermana Que lleva a un hombre a golpear a su pareja hasta lograr su muerte Acudimos muchas veces a hacer prevalecer la fuerza, el poder de parte del hombre hacia la mujer Y la mujer la sumisión Y muchas veces hay en la mujer esa esperanza del cambio Posteriormente esto va creciendo, se va intensificando Porque lo que pensó en insultos, en maltrato físico Ya va creando otras emociones, otros sentimientos, celos Que a tal punto de que ya la intensidad llega a lo que no queremos Es un resultado el feminicidio, no es un resultado de la violencia Es el asesinato de mujeres por el tan solo hecho de ser mujer También es el asesinato de mujeres producto de la violencia familiar Nos permite situarnos en una situación, valga la redundancia En donde una mujer durante mucho tiempo ha sido violentada en el ámbito familiar Y producto de esta violencia surge este asesinato, este crimen de una mujer Quien te quiere, no te golpea Cuando su pareja, esposo, enamorado o conviviente La agreda con intención de matarla No justifique la historia del maltrato y la violencia Parte de ellas tienen, han sufrido Tienen una historia de violencia familiar Una historia de maltrato Desgraciadamente no han sabido comunicarlo Muchas veces por prejuicio O porque a veces tampoco les hacen caso Porque han habido casos que han sido evitables Pero nadie les prestó la importancia Hasta que llega a una situación de feminicidio Los celos no pueden ser pretexto para el asesinato de una mujer No toleres la violencia Tú puedes ser la próxima víctima Perú es uno de los países con más casos de feminicidio en América Latina La mitad de las mujeres asesinadas por homicidio son por su pareja Bueno, el problema del feminicidio es un problema que cada vez va en, como lo has dicho, en incremento Donde se tiene que sensibilizar a la población en general Porque es la violencia Esa es la expresión extrema de la violencia hacia las mujeres Entonces se tiene que trabajar desde la familia Se tiene que trabajar en las instituciones educativas Se tiene que trabajar en las instituciones públicas Que están comprometidas con esta problemática Entonces es un problema social, es un problema de salud pública Por lo tanto merece la atención de toda la población La violencia contra la mujer es un delito Existen operadores judiciales que no califican como debe ser la gravedad del delito No registran la verdadera lesión Solo describen la violencia Son blandos con algunos agresores 25 de noviembre Día internacional de la no violencia contra la mujer Una realidad que nos afecta Callar te hace cómplice Nos matan queriendo atarnos Nos matan porque no pueden callarnos Yola Yola